¿Qué estás buscando, Lio? ¿Qué estás buscándome a mí? ¿Qué estás buscando, Lio? ¿Qué estás buscándome a mí? Locos, tantos, que no tienen miedo Locos, labios, juegan con el fuego Tienen nada, pero entero en todo Buscan, nadan, ríos en el lodo ¿Qué estás buscando, Lio? ¿Qué estás buscándome a mí? ¿Qué estás buscando, Lio? ¿Qué estás buscándome a mí? ¿Qué estás buscando, Lio? ¿Qué estás buscándome a mí? Ellas tocan donde más te duele Ellos dicen lo que no conviene Como niños van a ver lo eterno Vieron sombras que curan enfermos ¿Qué estás buscándome, Lio? ¿Qué estás buscándome a mí? Buscando, Lio ¿Qué estás buscándome? ¿Qué estás buscándome, Lio? ¿Qué estás buscándome a mí? Buscando, Lio ¿Qué estás buscándome a mí? Buscando, como siempre, el equilibrio en mi premio Sin encontrarme tan nervios, soberbios, se manejan de mala manera Ahí me plato con mi furia y mis críos, armando lío Navego en una América sobre una atmósfera que me asfixia Revolución de alguien en el reclamo de justicia Nástima lo que ve, porquería que no da la enseñanza Y esto avanza sin esperanza Sigan salvando el héroe al ataque, al rescate ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Me aprecio en la mano del necio para comprar sabiduría? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Qué querías? ¿Algo condenos de astutos como serpientes? ¡Ay, bien, bien! ¿Qué estás buscando? ¿Scda? ¿La lámpara del otro mundo? ¿L zombando lío? ¡Ya salgan! ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando? ¿L ligo? ¿Qué estás buscando? ¿L ligo? ¡Suscríbete al canal!